Te vimos, si, allí en la cancha, sudando la camiseta, bajo el sol, bajo la lluvia, pero te vimos, y empezamos a creer en ti, empezamos a luchar juntos por tus sueños, empezamos a acompañarte en cada partido, en cada cancha, en cada caída, pero sobre todo, en cada gol. Y hoy estamos aquí, esperando volver a acompañarte, al Nacional de Clubes, a la Copa Libertadores, a cada sueño que cumpliremos juntos, porque creemos en ti. No te pierdas este domingo 24 de mayo a las 7.30 de la noche, volveremos a revivir los momentos más importantes del fútbol femenino. Acompáñanos en nuestro nuevo programa Fútbol Connect Femenil, en nuestra página en Facebook o Fútbol Connect Bolivia. Gracias. Gracias.